Sabe con eliminar a Nova, no? Buena piñata que cosa No, no escucho las dos cosas porque los fans del otro equipo se vuelven locos Marico, CTB tiene buena... CTB para la siguiente círculo tiene muy buena posse Ahora un poco jodido, no? Pero para la siguiente... Eso es lo unico del lado izquierdo Está muy tranqui, es muy chill Es que no van a ver a nadie porque todo el mundo en rossock Toma A ver que tiene una de tres copias y el otro tiene... Joder Fan japonés A todos les gusta hacer daño Si, les gusta hacer daño Carajo, tienes una foto por detrás de ese en el juego, Marico Para verlo como es diferente Mmm... En misi Si, 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 jol, si, si El Brimsoft Light A ver que equipo no tengo, pero está completo... Los DP... Murieron dieciséis hulanos en un minuto Si, hay que ir con ese círculo, Marico Igual el Aston que llegó ahí solo, la verdad no se como llegó solo ahí, pero bueno Ah, igual el CTKan solo dos Uuuuuh... Y el CTKan solo dos, porque los arias le rompen la cabeza Este de solo le está pidiendo auxilio Y en esta hora voy a dar la primera y segunda permisión con el equipo este del Logo El Elefante que no me sale el nombre El único... Me sale el nombre del Elefante Phil Y la verdad Phil es Tissuro que no llegó ni a pedir el PL Así que es Tissuro que ese no es Marico, la gente editando Que viola A ver... A ver... Le queda uno, ¿no? Nada más Marico, el SRST... No te lo creo que se te vaya a ganar la partida de dos, hombre Bueno, el Team Sound quedó quinto, chaval Si... Con uno, pero bueno A ese WS no lo pueden revivir ni Logo Estos son unos de los que pueden ganar esto entero, eh Si, marico, tienen 19 kills, espada Tienen 19 kills Es que son... Son súper agresivos Si, pero... Ya les pasó Que... De repente le pillan la forma de jugar El segundo día los paran en seco Y si, espada, pero un evento corto O sea, no hay mucho tiempo para eso, la verdad El segundo día Es que solo lo pueden... Es que solo lo pueden... Si hoy hacen muchas kills Cuidado con Vampire Man, que hayan 20 kills Y todavía le quedan 3 equipos Yo lo puse en las quinielas del top 5 Es como en las quinielas No, no sale Hay una quiniela de Puyi No, pero la gente entra en Imperium Yo lo puse también Gente... Otros no El Pepaso apostaba, eh Había... Había apuestas ¿Cómo que apuestas? ¿Cómo que apuestas? Te lo juro, te lo juro El Pepaso tiene una página que puede apostar Si, había varias Con la... Con el evento de Puy Mobile En marca México salió... Salía todo Lo de la PMWI también Ah, bueno... Ah, bueno... Ah, bueno... Es el... Es el... Puy Mobile es el... El juego que más pasta reparte, tío Sí, 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 sí Al final tiene que salir en... Si quieras o no O sea, va a ser que Vampire contra CT... Nada, no... No, no creo que se haga... No, no creo que... Porque ganan Vampire porque vienen calientes Este... No creo que pueda... No hicieron... Mira, ya están echados Bueno, eh... Cuidado... Lo de Vox... No creo que vaya a pasar eso Pero bueno... Nada, no creo que vaya a pasar nada Nada, nada, nada Marica, la gane a Vampire con 24 kills, amigo Es que estás... Son muy agresivos este equipo, tío Ya no dirán... Son muy bestias Son 24 kills... Con no son equipos humanos O sea, son equipos... No es si todo, pero... No, 24, tío Ok, Falcon contra CT, eh... Uy, a ver... Action, se tiene que matar a los otros Si no, se mueve, compadre El CT está muy flojito, eh... Segunda partida, sí... No... Ni se les ve el pelo Tranquilo, espada Lento... Como lechuga No sé cuando las lechugas son lentas, pero... Ah, yo creo que acá con el CT, compañero, me lo muevo todo, ¿no? Sí ¿No? Ah, dice un antiparte del CT Claro, no, no, no... Dice un antiparte del CT, a mí Está en modo chino, tirándolo todo, chaval ¿Eh? Va con la triparte y los mató Bueno, se la lleva los tejos hasta ahí el Falcon, ¿no? ¿Y tejos también tiene la altura? No, están las cuatro partillas, ¿eh? ¿Y qué dos vampiros quedan? Los mismos que ganaron antes Creo que quedan dos, pero no sé cuáles son los dos Ah, bueno, mira... Se hizo el clutch Hay una banda de sponsors, ¿eh? Estoy viendo muchos sponsors, pero abajo a la izquierda Ah, muy bien Pero Vampire, ¿no? Están tirando los granajos Sí Veo a TJB, muy sólido esta partida, ¿eh? No tiene 22 kills, pero... Veo sólido, Mario Bueno, Vampire creo que llevaba, ¿no? ¿Verdad? 8-9 Olé, olé, olé Qué asco en parte 9 Sí, sí, TJB está controlando Pasa que el Falcon con los juguetes está en vivo también Hay que elegir a su mano de la cara, ¿no? Quiero pensar ¡Uy, amigo! Nah, nah, le ganaron a TJB Tienen que salir todos los de la casa Sí, sí, claro Tienen que salir todos los de la casa Tienen que salir todos los de la casa O tienen zona igual de la casa Una más aguanta, yo creo, ¿no? Sí, Falcon aguanta, Falcon aguanta O sea, que TJB se le puso abajo también, o sea, que van a poder bajar también Amigo, Vampire igual, amigo, hace kills a gente de la puta Pero por ahí, ¿eh? ¡Carno, mataron nueve! Tienen ya 52 puntos ¿Ya está? Pueden no jugar por hoy Es entre TJB y la equipo de la casa de aquí en Saudi Arabia y en Riyadh, Falcon ¡Ah, TJB se ponen segundos! Mmm-hmm Sí, vamos, claro Ahí se le puso el punto, porque Vampire O sea, de facto Vamos a ganar solo Vampire Bueno, pero quedan en una partida, TJB Representando a Europa, ¿no? Ahí, que se siente que... Ah, también, con posibilidades, eh, tío Medio mentiroso igual respecto a Europa, ¿no? Son solo dos jugadores, pero van a estar más rico Bueno, amigo, arriba Con la madera de Italia ahí Con la madera de Italia ahí Bueno, personas El Falcon está mucho más fuerte que Enigma En tema de resultados, ¿no? En el lado propio que llevamos, sí No, pero digo... No le importa nada A ver... Otro detrás del lado, bueno En 13 kills Bueno, no tiramos los kills Es bastante, eh, para estar en ese Pueden sacar una posición, eh, tranquilamente Porque todas las zonas son kits Ay, PK son dos todavía Ay, Morph tiene muy buen spliteo, pero... Ay, dentro de la zona Le haría ganar Morph Exacto Y está en último, así que esta partida es muy importante Bueno, era lo que dijimos, ¿no? Que ganar ese compound Se lo han... Se lo han... Porque el Falcon no lo agarró, ¿no? Pues... Igual la verdad Solo tenía algún coche ahí Que iba en coche en los viales No te vas a hacer... Sí Taxi... Taxi complicado A ver si los afuera están al número Y el queima ya el compound Mim... Bueno, BK afuera, ¿no? Falcon vio por kits Ojo que... Los de box... Están con altura Pero mira... Uy, qué buena posición El de arriba de Morph, ¿eh? El Rock Sí, el de arriba de la derecha Sí, sí, sí Le agarra toda la espalda Sí, está, queda el tipo de corazón nada más, ¿no? Y a todas, sí ¡Ah, mira! ¡STE! Jajaja Bueno, quedan dos tipos de corazón Quedan el de BK Ah, pero tiene dos kits ¡Escucho! 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 Sí, sí, sí ¡Nah! ¡Uy! Vale, muy seguro Pero nada, medio, medio Nada, medio, medio Nada, BK se o no lo dan a Y ¡Pero qué hago! ¡Ay! ¡Pero qué hago! 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 De último pasó a Top 6 o Top 7 Bueno, y ST, otro, eh, Fernando, punto, eh ST, ojo De a poco, silencioso De a poco, está haciendo la carrera A Interestado, ¿no? ¡Otro Top 3! ¡Pero qué hago! 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 y si hay mucho potencial pero que no que no lo ven marico pero ese es el problema de Europa para mi están comiendo le va a pasar por encima y acaba de empezar no, no, si, seguramente seguramente seguramente, muy seguramente o sea, la West y Europa le van a pasar por encima y los equipos importantes ya están ya están jugando donde tienen que jugar o sea, no el resto se quedan aquí haciendo nada si, pero que es así aparte ahora que no juegas sabes, que lo ves más como fan se ven otras cosas, tío antes lo veías como fan pero jugador y en agua todo en la hostia no, no, no ya te lo he pasado yo siempre lo he pensado marico siempre, siempre, siempre y yo por ejemplo cuando cuando yo armé cuando yo iba a armar el último Rex yo se lo di muy claro y le dije ok o sea, antes de me activé bullet el último Rex le dije, onda yo sé que podemos llegar a pero hay que tener una hay que hacernos anotar marico ¿sabes? o sea, si uno quiere hacer el trick le hagas el trick si el otro quiere hacer eso como sea, para que hacernos anotar si no ¿no hechas? no hechas no hay manera sustentable no hay manera hay su... si hubieseis tenido una organización como Google que tenía más medios que Rex no porque os paguen no me refiero a que os paguen me refiero a que os pongan más medios más entrenador analista coach de este generalmente todo todo esto ¿tú crees que hubieses llegado más rápido con...? verga marico o sea marico para mí cualquier cosa sea una orc o no que nos haya permitido poder jugar todos y que todos tengamos nuestra casa la misma situación sí tranquilamente pero eso es una utopía que no que no va a pasar no va a pasar por el simple hecho de que no se puede todo por ejemplo mira en el Rex S las finales de PMSO creo que es cierto que es lo que me viene y parito no nos íbamos a hacer un poco para jugar nosotros mismos íbamos a alquilar para las finales que las finales eran cuatro días o sea tampoco era mucho íbamos a alquilar un piso para ir a jugar los cuatro putras entonces ya llevamos todos mucho tiempo jugando juntos ya nos conocíamos todos éramos mayores de edad y tipo no podemos ir porque Papi tiene una situación en la que no le dejaba ir y empezó el otro hecho en la que tampoco puedes seguir y es como que entonces por ponerte eso pero muchas más marico a veces que tú estás qué sé yo lo típico de que tú ves que un equipo hoy la rompe la rompe la rompe la rompe y mañana es una mierda pero ¿por qué? porque ayer no pasó nada y mañana tú vas a pelear con su mamá pasado tú vas a pelear con su primo y el otro se durmió a las cinco de la mañana que es lo típico y ya obviamente no vas a rendir y los jugadores no se dan cuenta de eso marico no se dan cuenta no se dan puta cuenta y se destruyen las cosas marico se destruyen de esa mañana tan fácil está claro que si estás aislado te evitas cosas externas estás a lo que estás eso es lo que hablamos cuando estás en el trabajo por ejemplo estás trabajando estás trabajando sí tal cual tal cual no estás viendo Instagram no estás viendo el WhatsApp no estás trabajando sí, sí tal cual marico totalmente tal cual igual hay mucha gente que me ha dicho situaciones y yo le digo sin ofender tú estás ahí porque tú quieres o sea no es una situación en la que te tienen secuestrado no es así simplemente que tú no vas a llevar o sea hay mucha gente que me dice tipo no sé me llevo mal con mi mamá y yo le digo y sí si estás todos los días metido a tener droga en tu casa si estás todos los días llegando a tu casa a las cuatro de la mañana si estás todos los días a las cuatro de la mañana de espíritu gritando yo te digo y sí te vas a llevar mal con él y no, güey es que para mí uno nos va a unos dos o sea la mamá mía y la de vos y la otra no es buena por padres nuestros que estás en el cielo es porque tú te lo ganas porque tú te comportas y porque eres una persona civilizada marico yo creo que hay casos extremos de que hay gente que se vuelve loca pero una situación normal natural si tú te portas bien tú recibes un buen trato pero de verdad yo son las cinco de la mañana y pegando gritos ¡Dos! 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 no gritos a las cinco de la mañana ni porque me paguen ni porque gané un millón de dólares totalmente yo tengo 40 años 42 de hecho y cuando empecé a jugar al Pug cuando empecé a jugar a Screams y jugábamos en M.A. con Ganko Ganko te lo puede decir que mi madre se levantaba tenía aquí abrido la puerta del comedor y se cagaba en mi puta madre ¿sabes? porque gritaba yo con 40 años me emocionaba imagínate eso es lo que la madre es eso si no vives en tu casa insonorizado si no te va a venir un vecino que te parta la cara o sea eso es así no pobre que va a ir para la torre esta top 2 esto es una cosa nada con 13 kills nada esto es una cosa este equipo nada está claro que el ángel es un mapa pero era ¿no? pero el ángel Tim puede sacarle un poquito más si aguanta ahí a lo mejor a lo mejor Tim Impedio lo haría mucho mejor pero vamos TJB seguimos vivos claro van bien creo que han todos 5 y van todos pegados 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 han ganado una partida creo si la segunda y si en algún caso existe todo en la pantalla es que te mande un billito ahí en mi ahorita en el descanso cuando le dan el teléfono sí está lleno ¿cómo? es que ya lo envió ya lo envió por el cuerpo ya lo vi ah de puta es que vimos que en el como que en el intervino cuando le dan el teléfono empezó a lo vuelven a quitar ah bueno ah bueno pero ese sonido vea amigo te lo va a enviar pásalo por esta no? ah mi tío es que pobreza está ahí en el peor sitio ya ojo Pakistán ¿cómo? no ¿cómo que Pakistán? no Falcon no es Pakistán amigo que verdad que verdad los 52 esos son los ah pero no te he dicho ¿no te he dicho lo que pensaste? viniste estudiado ¿no? cabrón bueno tengo todavía mi mir bueno o Bush o Falcon o amigo o Falcon 12 kills ayer este tipo puede ser muy jodido al final de partida lleva un turno del dorado chaval yo creo que Falcon la gana si yo también creo que va a ganar a Falcon yo también si el de 52 no juega mucho la paciencia a Falcon obviamente teniendo este toca pelotas mialo si pero toca pelotas tocas ellos ojo 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 Pakistán 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 que de una 8 kilos eh el Pakistán ojo Pakistán mejor que Cristo dice jajajaja y nosotros te doy una cervecita tranquilamente amigos ahora todos hay ah bueno re hack a este tipo como lo vi yo tío te iba a decir yo lo mismo eso es muy el tipo que lo vi yo tío también asistía a todos y eres mi nuevo ídolo ni para hoy ni hostias el tipo el tipo la está la está aquí marico me ha tomado me ha tomado me ha tomado te tienes que decir la gana marico se hace un juge se hace un juge y se lo directo que se lo directo y me voy me dibujo el nombre del tipo la frente en el techo y la naiga en todos lados nada chance no puede tranquilo tranquilo que digite tío macho 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 ah ya está ya está puto mano que no lo se pago tío pan el tipo la van a poner que no pasa el cielo te cuentan los kills este eh al final hoy no fue agresivo nada no 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 shit placement todo y el otro corriendo si si el otro en fin el tipo del movie ok si Nigma mata para mi es la pelea del norte el que gana es la pelea del norte gana la gana la gana la gana la gana la está ganando Nigma la va a ganarlo por ti limpio amigo limpio limpio los trucos al toque a la mierda tranquilo explota el auto mata al tipo el tiro al otro lo mata ojo 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 de fuego pero porque apuntaba de cerca amigo andas a jugar a la pvp si si literal ah porque porque estás jugando a los carros brutis marico déjalo pero por qué apuntas de cerca con la portería no para mi que la gana de ST no la gana de ST la gana no yo pongo ST también yo pongo ST también yo pongo ST yo pongo ST que es el número de BBS venga al lobby a mi mire esta piña la verdad yo te lo di que venían a jugar este M te lo di esto de tener a la mujer embarazada eh ¿cómo? ¿qué? hay uno que está el acción este tiene una mujer embarazada ah muy bien muy bien buen dato buen dato vamos a esto de ser padre no separe te activa ¿no? hay que llevar a la casa chavos amigo te lo juro ¿eh? que cumpleañero loco que le va a transportar la gana que grita que grita hay el skri se va a dormir a dormir no guay como no se agranda le dio ¿eh? está un árbol mágico o un auto creo que está un auto a vivir bueno 4 contra 3 3 contra 3 y no tienen zona esto van a tener que entrar con un open field ay ay ya está ya está ya está ya está es que he tardado mucho tranquilo que Hamuli se la saca ahora como es ojols no se preocupe si te haces un plus ahora de STE Dios mío STE va a estar gracioso mañana seguro en Instagram es buenísimo si si no me parto la caca con STE hace dos semanas o tres ni a la vaca ni a la vaca ni a la vaca algo con la comunidad india o tal así que pero después sacaron la colaboración no hay no lo que han ya buena dos para dos tranqui Sexto Una lástima que lo hayan noqueado Y los R7 Mh, 4 controladores Tienen mejor posición Nicky Mariguel, ¿no? No, de que openfield No, no están en un logra Joder, pero tienen las alturas Ahorita, ahora, cuando tienen que cruzar, ¿no? No, no, no No, no te lo creas Uno menos Bueno, bueno, buen final de partida, ¿eh? Eh, sí Sí, tiene sentido, la verdad Bueno, a ver, que mañana yo voy a seguir viéndolo, güey Quieren venir mañana también, güey Sí Eh, mañana voy a poner cosas a la misma hora, Maric Gracias ¡Gracias! Gracias.